También. Y entonces, ahora os contaré un poco lo que nos funcionó a Carcox y que nos equivocamos como todo el mundo de muchas maneras, pero lo que nos funcionó, ¿no? Primero, adaptar la producción a las necesidades de los clientes. Es decir, si los clientes querían 5 cajas o 10, teníamos que adaptar la producción y no seguir produciendo como hacemos las cajas de 10.000 en 10.000, ¿no? Un poco organizar todo el tema de producción. Segundo, que nos funcionó en Carcox. Escuchar a los clientes y saber lo que realmente necesitan. No lo que me va bien a mí fabricar es lo que seguramente necesitan los clientes. O sea, adáptate tú a los clientes, ¿no? Pues pocas cantidades iniciales, diferenciarse el embalaje. Quiero recalcar, sobre todo muy importante en el embalaje, que en el packaging para e-commerce el primer contacto visual de tu empresa es tu packaging. Es decir, tú puedes invertir en SEO, en web, en hacer unas tazas monísimas y al final que te lleguen rotas. Al final es el primer contacto visual, son las tazas rotas que tiene tu cliente. Esto es importante saber. Es importante también saber que un paquete puede caerse hasta 30 veces en la última milla cuando lo envías por courier y que pueden pasar por hasta 20 manos distintas hasta que llegue al cliente final. A la hora del embalaje es importante tenerlo en cuenta. Si actualmente esto es sacado de las redes sociales, pues si quieres que la imagen de tu marca sea esta, bueno, ten en cuenta qué imagen de tu marca quieres. Hoy en día todavía pasa mucho, ¿no? Que nos llegan pues paquetes así. Entonces, ¿qué pasa? Que los clientes como ahora son muy activos en las redes sociales, pues lo comparten en las redes sociales, ¿no? Y entonces, pues la gente pues comparte este con un hashtag de pequesinfeil. Pues esto también, esto es como me han enviado, 200 hilos. Bueno, en fin, está también el, pues este dice pues una caja demasiado grande para dos libros. Entonces, en fin, es importante también saber que en Cartox hemos, esto en teoría es teórico, pero hemos hecho mucho en cambio en la innovación, ¿no? Al final no hemos hecho todo lo que muchas empresas de embalaje han hecho y hemos, hemos hecho pues equipos de innovación, mirar tendencias del sector y, bueno, que muchas veces de 10 productos que lanzamos, seguramente 9 no sirven para nada, pero uno igual puede llegar a ser un top ventas. El grupo Cubasa lleva desde 1987 operando, es líder en la distribución de envases y embalajes en la península ibérica y tenemos, también exportamos a hasta 46 países. Y, bueno, el 2009, en 2009, gracias como siempre, pues a alguien que suele estar arriba en la empresa, en este caso nuestro CEO, y que se le ocurre, oye, que esto de vender online puede ser también un área de negocio interesante. Como todo, nacimos pegándonos tortas y cayéndonos y levantándonos muchas veces, porque al final, en el e-commerce, bueno, el e-commerce ahora, pues está muy implantado, con el coronavirus ni os cuento, pues cómo se ha expansionado y cómo se le ha perdido el miedo, pero en el 2009, si nos situamos y nos retorraemos, pues era mucho más complejo. Y mucho más complejo si pensáis que se trataba de vender packaging, es decir, vender botellas, vender tarro, vender pez, vender tapones, cajas, de todo, ¿no? Todo tipo de packaging. Entonces, bueno, pues a fuerza, como os decía, de aprender, de equivocarnos, de corregir, es como hemos ido aprendiendo. Claro, en el 2009 y hasta hoy, pues equivocarte te lo permitía el mercado, porque había un consumidor que entendía menos, un consumidor que no era tan exigente en el online y ahora lamento deciros que la mala noticia es que el mercado no te permite demasiadas equivocaciones. Ya no nos lo permitía en el offline, pero en el online te permite muy pocas. El consumidor cambia, cambia rápido. Y si no te portas bien, o no respondes bien, o no tienes un buen servicio, es tan sencillo como buscar otra página, otro e-commerce que ofrezca algo similar, parecido, y en, bueno, y en un estándar que sea aceptable para ese cliente y cambia el producto. ¿Cómo haces que tu mensaje, que tu marca, que tu storytelling, que es súper importante, de verdad puedas transmitirlo vía digital? Entonces tienes que tener una buena estrategia, un buen diseño, una buena dirección de arte y una buena implementación de todo esto que estás contando en el online, en las redes, en todo lo que os estoy explicando. Por ejemplo, en Activo ahora estamos haciendo filtros de Instagram, que son divertidos, que clientes ya están comprando para marcas grandes, donde la gente hace que se conviertan en fan de tu marca. ¿Cómo creas fan de tu marca? Yo siempre hablo de que la gente se tiene que sentir identificada con tu marca y hacer la suya. Entonces les tienes que hablar directamente. Una cosa que ha pasado mucho ahora en el COVID es que muchas marcas no le han hablado directamente al cliente. Y era muy fácil. Un copy que diga cómo estás, cómo están tus padres, cuando hemos estado y seguimos estando a flor de piel, a punto de llorar por todo lo que ha pasado, pues era muy fácil. Es increíble porque si aquella marca se preocupa por tu padre, que no lo puedes ver en tres meses, ya está esa marca de por vida te ha pegado algo que las demás no. Entonces hay que saber comunicar y hay que tener una buena estrategia. Lo de las campañas digitales, una vez ya tienes todo montado, como yo, en mis portales, en mis tiendas online, puedo hacer, vestir las campañas. Todo esto no os lo pongo porque duraría mucho dentro de la web de activa.es o dentro del Vimeo de activa, design, ¿vale? Podéis entrar y ver todos los vídeos con todas las promos y todo lo que tal.